Y otra entrevista realizada por Julián Gamacho, en este caso al escritor Rafael Cabanillas, que nos habló y nos presentó el último éxito de su última novela. Has escrito una novela que además se está leyendo a nivel mundial. El espaldarazo definitivo es que la ONCE la ha seleccionado, la ha elegido para grabarla y convertir la novela en un audiolibro para todos los invidentes, para todos los ciegos de España y del mundo. Porque hay un tratado que llaman de Marrakech, yo esto me he enterado cuando me lo han explicado, ¿no? Hay un tratado de Marrakech por el cual los audiolibros que graben la ONCE, pues valen para todo el mundo, igual que los que graben en Argentina, valen para los invidentes españoles. Entonces, bueno, me han dado la noticia que han seleccionado mi novela con otras de la élite de la lengua española. No sé cuántos ni qué nombres son, pero todos no lo podemos imaginar. Sí, sí, sí. Y ahí está en los primeros lugares Quercus, en la raya infinito, de un tal Rafael Cabanillas. Entonces, estoy muy contento, Julián, en dos sentidos. Uno, por lo que supone de logro en igualdad con el tema de la discapacidad, ¿verdad? Lo que parecía imposible que se consiguiera, pues todavía queda mucho, pero ahí estamos, ¿no? Entonces, es un logro muy importante que un invidente español o argentino pueda leer, pueda leer o oír, en este caso, escuchar a través de, se lo descargan en el móvil con una plataforma que ellos tienen, un audiolibro como Quercus y como otro. Vamos, cuando me lo han dicho me he emocionado, sobre todo con lo del mundo, porque me he imaginado a un señor invidente de Sevilla, a un pastor que está allí con su padre pastoreando las vacas en la Pampa Argentina o en la cordillera de los Andes, claro. Sí, sí. En la Universidad de Canadá que estudia español invidente, que puede escuchar el eco, ¿no?, de esa novela que son las sierras, como tú bien sabes, de Ciudad Real, de Toledo, lo que son los montes de Toledo y de todas sus estribaciones. Bueno, esa es la parte más emocional y luego la otra parte más material, si me permite, que es el espaldarazo, el reconocimiento que supone para una novela de Castilla-La Mancha y de Ciudad Real, un escritor de Ciudad Real y una editorial de aquí también, Editorial Cuarto Centenario de Castilla-La Mancha, el reconocimiento que hace la ONCE al elegirla para que la oigan todos los invidentes de España y del mundo.